¿Para qué tener una taza de baño normal, calentita? Sí puedes tener una calentita, pero de Hello Kitty. ¡Hola! Hanro está comiendo su helado y yo estoy comiendo mis porotos de soya. ¿Estamos dónde? En Akihabara. ¿Y qué hay acá? Es como el centro del mundo electrónico y ahora también hay mucha cultura de Nime acá. ¡Vamos! Según esto, debería ser bueno y no debería ser un poco trucho porque hemos escuchado que hay algunos made cafe que son medio extraños, pero este debería ser decente, espero. Buscamos en TripAdvisor y tiene pésima reputación. O sea, hay comentarios variados. Algunos dicen, sí, tienen que hacerlo y muchos, muchos comentarios dicen, no, no vayan, es una estafa. Es que dicen que es caro y que las niñas son feas, pero bueno, vamos a ver ahora cómo será. ¡Ups! No me equivocamos. Aquí hay gente como apostando. ¡Estás ando! Definitivamente nos equivocamos de viso. Vamos a ver. Ah, sí, ahora sí. Nos dijeron que solamente podemos grabarnos nosotros y la comida y atrás de Hanro hay como un bar, porque además de pedir helados y comida, se pueden pedir tragos. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Eso fue que se supone que al traerte la comida se den una, como un hechizo y tú la tienes que imitar. Es un poco extraño, porque es como, ¡ah, todo así! Y ya vieron la cara de Hanro que no está tan feliz tampoco. Eh, un sour de manzana verde para ahogar las penas. ¡Mua! Nos vayan a una bombilla. Pero no vamos a dar de golpe. Es como un jugo de limón con un poquito de... Al seco, al seco. ¡Moe, mue, al seco! Este parón no mue, mue, cute. No, hay que hacerlo rendir, hay que hacerlo rendir, porque si no... Porque es caro. Ya, como les contamos, acá cobran 500 yenes por una hora. Pero nos fijamos que en verdad se demoran en atendernos. Y recién, de hecho, llevamos como unos... ¿cuánto llevamos? Veinte minutos. Veinte minutos y recién le trajeron el trago, ¿no? Los sospechos, que nos van a traer el helado. Donde queden como quince minutos. Entonces nos van a poner un poquito y nos van a comer a un doble servicio. Creo. O sea... Espero equivocarme. Esperamos que esto no sea así. Y si es así, vamos a comer así como... Para no pagar más, porque en verdad tampoco vale la pena. En la mesa de al lado hay como un grupo de seis niños y de verdad están súper emocionados. Están así como... Son como muy felices. En cambio, Hanu tiene otra opinión. Qué horror tener una persona así en la... Qué horror. Es que lo que pasa es que te hablan como así todo el rato. ¿A ti no te gusta la mujer que habla así todo el rato? Yo estoy... ¡Te amo, Puyo! ¡Ay, amor! Terminamos, Carla, terminamos. Llevamos treinta y cinco minutos esperando a que nos traigan el helado. Le dije a mí, yo pedí un helado y me dijo, sí, es que hay mucha gente. No entiendo nada de lo que pasa. No entiendo nada de lo que pasa. No entiendo nada. No entiendo nada de lo que pasa. No entiendo nada de lo que pasa. ¡Uh, vamos! No entiendo nada de lo que pasa! Por fin llevó mi helado Ya terminó el show Así que vamos a poder El concierto Así que ahora sí vamos a poder comer el helado Que tanto se demoró Ahí está Me voy a comer una orejita No El helado es como este Acabamos de salir Porque no quisimos estar más de una hora Y salió la suma de 15 mil Nos comimos Bueno el helado que vieron El helado más lento de la vida Un trago Que era igual súper suave Y eso fue todo Lo que pasa es que con el servicio Que te cobran los 500 bienes Es por persona Y eso son como 3 mil pesos Entonces éramos 2, 6 mil pesos Ya solo por estar ahí El resto de las cosas igual son un poco caras Nuestra conclusión es como Claro Es una experiencia muy japonesa Que quizás Claro Hay que vivir Pero así como Gente que vive acá Que venga a sentarse Regularmente Quizás No Quizás no Pero claro Sí es una experiencia No reímos O sea Lo que pasa es que justo nos tocó Que hicieron como Una especie de concierto Y con eso yo creo que eso justifica un poco más Vimos gente que llegó Se sentó Comió Y se fue Sí En ese caso no vale tanto la pena Claro Tuvimos la suerte de que justo estuvimos Para cuando se apagaron las luces La bola de disco y todas las cuestiones Y todo así como ¡Wow! Pero es un poco más Free De lo que pensé De lo que pensé No estaba preparado para eso Yo ya me aprendí la canción Seguimos paseando por aquí Habara Y aquí podemos encontrar Algo súper útil Que de hecho Uno puede venir a pegarse El pique Japón Que son cables Muy bien Allá va Hanru En busca de un Pokémon Bueno ahí dice Que en el quinto piso Están como Las películas Medidas para mayores E implementos La escala 60 lucas más o menos Bueno Acabamos de pasar por una tienda Que vende Cosas gamer Audífonos Sillas Piezas de computador Tarjetas gráficas CPU Etcétera Y los precios Andaban más o menos Igual que en Chile Por ejemplo Una silla gamer La DX Racer Que es la que está Tanto en Chile Como en Japón Sale Aquí en Japón Sale como 250 mil pesos Y en Chile Creo que está Como 270 260 mil pesos O sea Considerando que en Japón El sueldo mínimo Es mucho más alto Es tres veces Lo que es en Chile Claro Y considerando que También Japón Se dice ser Uno de los países Es más caro No es tan caro Tampoco El cuanto al producto Es premium Chile es muy caro Chile es muy caro Sí Sacamos lo mismo Sí Para chuparnos los platos El de abajo Por ahí Lo tienen Yo creo que Ya tenemos almorzados. No almorzamos, ¿cierto? Se nos ha olvidado almorzar. Ya nos recorrimos casi todas las tiendas de electrónica, monos ñoños, juegos, tonteras, mis monitos que gané. Y ahora vamos a comer. Yo pedí este set de curry con pollo, creo, y huevito, y un ramen. Y Han-Ru pidió arroz sin el curry y con udon. ¡Nosotros vamos a hacer los conductores! Y partimos. Cajunero de la tarde. Y todo el trombone. Un saludo. Tpanemos. Con un saludo. La hora de la tarde. Gracias por ver el video.